Música Niurka Marleni Mira, la situación que tenemos aquí es este basurero La comunidad, el camión no pasa a recoger la basura Por favor, le pedimos a las autoridades correspondientes Que traten de mandar un camión El camión llega por ahí cerca Y aquí no llega Por lo que se ha hecho un cúmulo de basura Como tú puedes observar Lo que está trayendo mucha contaminación Y queremos que por favor Aparte de que está a la orilla del río Queremos que por favor nos envíen el camión A recoger la basura A ver si eliminamos ese vertedero ¿Cuáles son las personas que no hacen basura? Bueno, las personas de la comunidad Todos, porque no tenemos otra opción No tenemos donde tirar la basura ¿Qué tiempo tiene que no pasa por aquí? No, el camión no pasa El camión llega seca por ahí Pero no baja hasta aquí abajo Que con 20 minutos quizás que llegaste Para aquí abajo Se recoge la basura de aquí de la comunidad Porque ya, mira Tenemos que caminar Este camino comunica con otra comunidad Y tenemos que cruzar por encima de la basura Para poder trasladarnos Y queremos que por favor nos envíen el camión Que le digan que baje un poquito más Y que se recoja la basura Para ver si eliminamos el vertedero Este vertedero Que hay cerca del río de Guizas Es a favor De esa alegría Que mande a recoger la basura Para que no nos perjudique Que la comunidad Y él sea perjudicado también Porque él está dispuesto Para recoger la basura Y estamos ahogados Estamos asfixiados de la basura Niños enfermándose Mujeres Mayores Y necesitamos que mande el camión Tres veces a la semana para acá Porque se devuelve en el cruce todito Gracias Gracias por ver el video.